¡Vamos Moche! ¡Vamos Moche! Jesús Valenzuela, dile a Dante que le eche ganas, pues le ando echando todo. ¡Sinche aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ala! ¡Aplausos! 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 ¡No viene! ¡Le necesito pasar! ¡Ya va con el miedo! ¡Ya hacen un cambio! ¡Otra vez! Ángel Maldonado a Monchis, yo no lo dejo brincar la panza, ya no lo dejo brincar la panza. Chicharito Pineda arriba a Florida Cochos, también. Cinco, Florida. Tres norte cada uno. Cinco, Florida. Tres norte cada uno. Lo que eche. Todo el tiempo. Estaba en quinientos. Ahorita vete que está frío La tripa todavía está muy fría Ya no te pasa muchacho Ya no hay nada No te le corras Bueno, que no te pare Buena bola No te le corras mucho a este Ay, ese señor corriendo para más Otra vez es un delismo Ay, delismo Ya no hay nada Ahí se la va a poner Pero no está Ay, delismo Ay, delismo Ay, delismo Ay, delismo Ay, delismo Ay meica $%&$%&$%&$%$%&%&%$%&$%&%%$&%%%&%$$%&%$%&%&$$% 6 a 7 abajo Norte Carolina 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 7 a 8 abajo Norte Carolina 6 a 7 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 abajo Norte Carolina Ahí está. Ahí está. Este va de nuevo. Ahora sí, mira, te la regaló. 12 a 10, arriba Norte Carolina esta vez. 12 a 10, arriba Norte Carolina esta vez. 12, 12, ahora sí ya valió puro Cebo. Y se cambió el marcador, dos números a favor de Florida. 13 Norte Carolina ahora. 14. Ponche, Ponche, ya no le vayas tanto, déjalo que sigue el de negro. Ya no lo espantes, lo estás explotando mucho. Ya no lo espantes mucho Ponche. 15. A mano, una y una. Segundo set, ganó Norte Carolina. No muy fácil pero están a mano, una y una.